Bueno, un placer, Canal 9, gracias por venir del Dorado a apoyar acá a nuestro primer expo y belleza de exposición del estilista, del peluquero del Mercosur. Gracias acá a mi amiga Fanny, la gran impulsora de todo esto, una gran colega, un gran colega Robert de Misiones Posadas. Bueno, estoy acá por ellos, que son los dos que me convocaron, el municipio que apostó y apoyó mucho este mega evento, que lo que somos nosotros, somos estilistas, somos peluqueros. Entonces vinimos a transmitir tendencia, moda, técnica, para los colegas de Iguazú, para los colegas de Brasil, los colegas de Paraguay, los colegas de Posadas y de todo alrededor, que se hicieron presentes, hay más de 500 profesionales, tremendo. En este caso, hoy por la mañana hicimos un seminario paso a paso con Gabriel, mi hermano. Ahora por la tarde estamos realizando el show del paso a paso corte y tendencia. ¿Qué quiere decir? Las tendencias del corte, del color, la moda y los peinados que Doña Rosa, como la llamo yo, que deñosamente, por ejemplo, miren, para las novias, las quinceañeras, los monios, qué es lo que se va a usar, qué es lo que queda bien. Este es el corte de una de las tendencias que incorporamos. Miren a mi amiga Fanny. ¿Qué le haría a Fanny? Un poquito más de color claro acá y te resalta. Entonces, corto y largo. Entonces, eso va con el corte de cara. Eso es tendencia. Muchas chicas con pelos largos. Está bueno el largo, pero la tendencia mundial es esto. Es esto que vinimos a comentar, a mostrar. Y entonces, nada, vinimos a ayudarlos, a apoyarlos, a hacer un granito, una semillita de arena, para que pueda crecer, para que esto se haga ya un clásico. Si las autoridades nos apoyan, las empresas nos apoyan. Y Fanny, que está emprendiendo todo esto con todo el equipo. El hotel Amelia, que nos puso a disposición un escenario. Miren las imágenes del escenario, la gente, las luces. Se hizo lo que necesitamos de este nivel. No nos olvidemos que Catarata de Iguazú, todos votamos, me incluyo, con mi gente, votamos para que esto sea el evento de las maravillas del CEPTEL, de una de las siete maravillas del mundo. Entonces, nosotros acá vinimos con el Soñando por Cantar. Hace un par de años, ¿se acuerdan? A Misiones Posadas. Y vinimos a conocer, nos trajo el gobernador, intendente, a conocer un poco este sueño, pero nunca pensamos que podíamos llegar a este objetivo. Hacer, no en Misiones Posadas, sino en Iguazú, la exposición para los peluqueros del Mercosur. Estamos chocho y chocho. Yo estoy hace cuatro días sin parar trabajando, feliz. De hecho, todos los colegas que vinieron de Paraguay, de Misiones, ahora Robert te va a hablar. Bueno, nada, trajimos a la grandiosa Mónica Farro, nuestra amiga de gira. Así en los eventos Bernucci, como hacemos en Google en www.bernucci.com.ar, que es la página donde hace ocho años ya hacemos un mega desfile en Villa Carlos Paz, paralelo al seminario de los peluqueros, al público para ustedes. Bueno, Fanny, encantada seguramente con este evento, ¿no? Sí, muy feliz, ya un éxito, muy agradecida con Bernucci, que hicieron ya hace un mes que estábamos trabajando en eso. Y bueno, ya un éxito, como tú me lo estás diciendo. Bueno, a partir de ahora, a partir de qué hora empezás, las 18 horas empieza. Y a las 16 horas vos, 18 horas. 15 horas ya con Roberto. Bueno, les digo así el horario que vamos a hacer el show. Bueno, ya muy contenta, porque esto es una idea de menor a mayor, digamos, estimamos a 200 personas, algo pequeño, pero con la presencia de ellos. Y se agrandó el evento, entonces hoy ya me informan que ya queda registrado y declarado interés provincial. Y ya el año que viene ya tiene la misma fecha, así que ya empezamos a trabajar. Vamos, David. La segunda expo Catarata Jair, ¿viste? Bueno, los esperamos a toda hora, a partir de las 21.30, es la cena, show y la sorpresa de la diseñadora. Bossi, mi amiga que viene especialmente, Nancy Bossi, desde Buenos Aires, con una colección tremenda, que también trajimos ropa de Carolina Rossi. Son diseñadoras de alto vuelo, con altas gamas. Y bueno, y ver las modelos desde las chicas de Iguazú, las chicas de Posadas. Gracias.